Música Todo depende de lo que te quieras dedicar y la música que quieras desarrollar, ¿no? Porque hay música que no necesita esa búsqueda, depende de ti y de donde quieras llegar. No me refiero más lejos, ni más famoso, ni mejor baterista, sino que son distintas formas de desarrollar el instrumento. Antes no ocurría esto, era como que muy abajo, estaba muy fácil. Hola amigos, soy Natalia, soy baterista y cantante de Amanitas y quisiera agradecer a Academia Bruno Godoy por esta hermosa iniciativa, por reunirnos a tres mujeres bateristas en torno a la música, en torno a este instrumento tan maravilloso como es la batería. Muchas gracias por esta unión, espero que sigan pasando más cosas en la música chilena, más iniciativas de este tipo, más encuentros. Me encantó conocer la academia, el espacio donde está el lugar de Santiago, donde está situado, y además sus profesores, porque hay tremendos bateristas de profesores, bateristas activos, de grupos que están tocando y sonando en los escenarios, que eso también es una forma también de enseñar, el poder compartir lo que es el vivir el mundo de la música, la gira, los conciertos, el buscar los espacios. Así que estoy súper contenta y me encantó, siento que lo pasamos muy bien, nos reímos un montón. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!